Hola. Hola. Eh, qué cara, ¿no te alegrés ni un poquito? Sí, vos sí, pero acá está todo mal. Están todos los viejos juntos hablando de nosotros dos. ¿En tu casa? Date a por creer. Te juro, es un garrón. Usted es mi mejor amiga, Valentina además de ser mi ex es hijo de uno de los mejores amigos de mi viejo. Y vos vas y le pegás una piña. Pero si él me buscó, él se metió en mi casa para pegarme. No sé qué se tienen que meter, además cada uno puede estar con quien quiere. Yo, por ejemplo, ahora quiero estar con vos. Sí, ya sé. Pero bueno, nada, todo esto es un quilombo. No, 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 ningún quilombo, ¿sabés qué? Voy para allá, aclaro las cosas y listo. ¿Eh? ¿Para qué? Para dar la cara, a mí me pasan cosas grosas con vos. Yo me la banco delante de quien sea. No, pero vas a armar más bardo. Sí, si hace falta, sí. Ni en pedo, ni en pedo. Está acá el papá de Valentino, que se pone a gritar y no lo para nadie. Está tu viejo, también dejálos que ellos hablen y que se arreglen solos. ¿Pero de qué van a hablar? Si mi viejo es cualquier cosa. ¿Qué van a decidir? ¿Por nosotros dos? No, obvio que no, pero dejálos que se sientan útiles, dejálos. Total, nosotros vamos a hacer lo que sentimos, ¿no? Yo lo que siento es que si no te abrazo en diez minutos me muero. Estás loco. Te veo en diez en la plaza. No, mañana nos vemos. ¿Sabés cómo voy a estar mañana? En serio, mañana nos vemos. Chau. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Ya no es igual que mis penas son... ¿Qué haces? ¿A que estás loco? No. ¿Tan loco? ¿Qué pasa? ¿Así me recibís? Pero mirá si te vea mi viejo. Quédate tranquila que no me vio. Confía en mí. ¿Qué pasa? ¿No te pudiste aguantar? No, no me pudo aguantar. ¿Y vos? No soy tu hombre ni tu verdad. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir así. Pará, pará, pará. Que está mi viejo acá ahí. No me siento muy cómoda. Ok. Anda. Sí, nos vemos mañana en el colegio. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar. Mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir así. Muero por dormir con vos. Tú no me dejes caer en la trampa. Pregunto, el hijito de Fernando, ¿qué va a ser mío? Primo, hermano. Nada. Ni primo, ni hermano. Nada. Paloma, ¿te podés despertar que en dos minutos salimos para el colegio? Dos minutos no me dejes maquizando. Sí, sí. Me dejes maquizando. A ver, miramos la gaña. Este. Muy raro. No, no lo sabía. Qué tarde que se hace. Paloma. Paloma, deja de maquizarte que tenemos que ir al colegio. Ah, hola. Dale. Ey, ¿estás bien? No, no me siento muy bien. ¿Viste que hago no vino al colegio? Se debe sentir re mal. Bueno, pero capaz que se siente mal por otra cosa o no sé si quedó dormida o... Es obvio que no me quiere cruzar a mí y por eso no vino. Pero ustedes son amigas de toda la vida, ¿no? Pueden estar todo el tiempo peleadas. ¿Se van a arreglar en algún momento? Se nota que no la conocí y ya nunca se sabe con qué puede salir. Me siento re culpable por todo esto, te juro. ¿Culpable de qué, Paloma? ¿Que te pasa algo conmigo? Hay cosas que no se pueden evitar. No, porque cómo se dio la situación, porque nos vio, porque fue un bajón, ¿viste? Es re incómodo todo esto. Bueno, esperemos que se cruce con algún flaco que le guste y bueno, se olvide de todo esto. No te creas, ¿eh? Se nota que no la conocés.